¿Qué es mejor? ¿Tener tiempo o dinero? Para muchos, el dilema respecto a esto incluye la energía que se tenga para poder disfrutar el tiempo o el dinero que se tenga en determinado momento. Bienvenidos al día número 24 de este reto 30-30, ya casi estamos finalizando. Y en esta semana estamos hablando acerca del trabajo, el dinero, el tiempo, factores que influyen significativamente en nuestras vidas. Ayer aprendimos que el tiempo es uno de esos recursos que no se pueden almacenar o ahorrar para momentos en los que sean más necesarios. Sin embargo, el dinero sí es un bien que se puede almacenar en grandes cantidades y que incluso se puede guardar por muchísimo tiempo. A pesar de ello, el dinero y el tiempo en realidad no son tan diferentes. Porque el propósito del dinero es ser un medio para alcanzar algo, al igual que el tiempo. Mientras que, lamentablemente para muchas personas, el dinero se ha convertido en un fin en sí mismo. Y es por eso que hay muchas personas que creen que si tienen más dinero, más riquezas, o pueden gastar más dinero o conseguir más dinero, eso los va a hacer felices. Y aunque todos sabemos que la felicidad no se puede comprar con dinero, hay personas que creen que el dinero les puede acercar bastante a ello. Se han hecho estudios acerca de la relación que existe entre el dinero y la felicidad. Y lo que se ha descubierto es que una vez que se pasa el umbral de poder vivir una vida medianamente acomodada, con ciertos privilegios o con ciertos gustos, la cantidad de dinero que se pueda almacenar después de eso, muy poco influye en el bienestar o en la felicidad que una persona puede experimentar. Esto se debe en parte al hecho de que cuanto más dinero se tenga, más tiempo también se tendrá que dedicar, o más recursos se tendrán que invertir para poder administrar correctamente este dinero, o para ganar mayor dinero. Por tanto, son más las preocupaciones y los afanes que trae que impide que, al aumento del dinero, se pueda disfrutar más de ello. Por otra parte, muchas personas que quedan atrapadas en cierto estilo de vida, que para mantener eso, empiezan a sentirse muy presionados de poder conseguir dinero, o endeudándose de una manera totalmente innecesaria, simplemente por no saber vivir con moderación. Ahora, entendemos que hay personas a las que les falta dinero también. Y aunque muchas veces hay ciertos factores que pueden impedir que una persona pueda mejorar significativamente sus ingresos económicos, o que pueda aumentar sus riquezas, o es el estilo de vida que tiene, o el estatus socioeconómico, es cierto también que en estos casos, lo más conveniente es invertir a largo plazo en la educación de nuestros hijos, para que aunque nosotros no podamos tener un salto significativo en nuestro estado socioeconómico, nuestros hijos sí puedan vivir una vida un poco más acomodada que nosotros. Sin embargo, nuestra vida jamás debe girar en torno al dinero, o a las posesiones, o a los lujos, o al estrato socioeconómico en el cual nos encontramos. La Biblia nos dice que el bien del hombre, o que lo mejor para el hombre, es poder comer feliz del trabajo de sus manos. Sea que tenga mucho o que tenga poco, el hecho de que él pueda disfrutar de lo que posee, esa es la gran bendición que le toca al hombre. Ahora, esto nada tiene que ver con conformismo, sino con un sentido de gratitud y satisfacción por lo que recibe de Dios a diario. La Biblia también nos enseña que la vida y la felicidad del hombre no consiste en la cantidad de bienes o de posesiones que tiene, sino en la sabiduría que se tiene para poder aprovechar lo mucho o lo poco que se haya recibido. Así como también tener el privilegio de tener el tiempo y la oportunidad de disfrutar de cada una de las posesiones que se tienen. De nada te serviría tener 100 hijos si no puedes disfrutar tiempo con ellos. De la misma manera, de nada te serviría tener mil casas si al final no puedes disfrutar de cada una de ellas. Todo debe evaluarse en su debida medida y cada cosa debe valorarse según la importancia que realmente debe tener para nuestras vidas. Así que, ¿qué lugar ocupa en tu vida el dinero? Recuerda la advertencia que Jesús hizo, no se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Nos vemos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.